nuevo año varias actividades se van actualizando otras están culminando del año anterior gracias por estar acá ya lo habíamos anunciado hoy nos acompaña roberto dueñas que es presidente de la fewe de la utm en maraví para ser preciso pues matriz portoviejo hay varias actividades que se han venido realizando durante el año y vamos justamente como presidente mi querido roberto ahora le vamos a dar paso para para poder saludar pero vamos a enfocarnos en esta parte primera la entrevista sobre cómo estuvo la utm en este año anterior cuáles son las proyecciones que tuvieron y bueno cómo se ajustaron a esta nueva modalidad de educación este entre presencial y no presencial mi querido roberto buenos días gracias creo agradecer a ciudad día que nos abren las puertas un medio que ha crecido exponencialmente y realmente estamos agradecidos por el espacio que nos permiten a nosotros los estudiantes pues llevar el mensaje y también felicitarlo hace poco fue el día del periodista y sé que es una gran labor la que lleva en este momento no nosotros hemos llevado un gran proceso realmente en torno a la virtualidad fue un gran tema increíble nadie se lo esperaba tanto en instituciones públicas como privadas tuvimos una nueva realidad en el tema estudiantil pues imagínense que nosotros como provincia ya no exactamente en el tema de manavino nosotros somos una de las provincias que más ruralidad tiene ya y esa ruralidad es descuidada en el tema de internet entonces ahora se ve la necesidad y que sea declarado el internet el acceso al internet como un derecho básico y es ahí donde nosotros hemos tratado de cambiar esa cultura imagínense tener a miles de estudiantes incluido yo me incluyo en ese ese gran gran conglomerado que tiene una cultura de estudio que es la cultura de estudio de la presencialidad entonces ante ese cambio de venir a aprender en un aula a tenerlo de manera virtual yo creo que requirió mucho más compromiso que estando de manera presencial y ahí es donde nos tuvimos grandes inconvenientes en los primeros semestres que aún sigue tratando de incentivarse a ese cambio de cultura no porque igual la virtualidad llegó para quedarse eso hay que tenerlo muy muy en claro no que es lo más probable que tengamos muchas más carreras virtuales muchas más carreras híbridas menos componentes presenciales y es ahí donde nosotros apuntamos en esa mejoría hemos tratado de trabajar lastimosamente siempre lo digo hemos estado en la época de las vacas flacas al menos mi periodo me tocó un periodo bastante fuerte como es el caso de la pandemia yo entré en el 2018 a finales me toqué todo el 2019 y justamente pues el 2019 pues empezó la pandemia y hemos tratado de trabajar de esa forma realizando actividades en torno a la virtualidad y lo poco que hemos hecho de manera presencial pues se ha hecho de manera objetiva llegando a los estudiantes tomando en cuenta esta esta forma híbrida como se ha venido desarrollando las dificultades que se presentaron hubo deserción en la universidad o aplazamiento bueno realmente nosotros fue una sorpresa y parece ilógico esta estadística pero tuvimos más estudiantes que de los esperados tal vez muchas personas de las que eran de que trabajaban madre de familia no desaprovecharon la oportunidad de ver que podían avanzar en sus estudios de manera virtual eso fue un dato sorprendente obviamente el tema de los compañeros que se les dificultó a mitad del semestre y tuvieron que anular igual los datos estadísticos estaban en aumento y no en disminución y eso para nosotros fue una gran sorpresa nosotros esperábamos que hubiera una gran deserción pero aún así las personas trataron de hacer todo lo posible por llevar sus estudios en la virtualidad y más las personas que son de los cantones más pobres de manaví como es el caso de pajada ni olmedo que estadísticamente por la inec nosotros tuvimos que hacer un estudio y tratar de ayudar a los compañeros con la sincronía para que ellos puedan tener de una u otra forma la facilidad de salir de la comunidad de la parroquia al centro a buscar un punto de internet para poder mandar sus tareas bueno se podría decir entonces que el punto fuerte de este año que pasó fue justamente eso la adaptibilidad la empatía como se le llama ahora el sentirse un poquito en los zapatos de la otra persona y poder llegar con con este con este mensaje ustedes que son los representantes del resto de estudiantes no exactamente hemos tratado de manejar esto de la mejor de una forma que los estudiantes se sientan comprendidos a pesar de eso estamos seguros que hubo varias varios problemas en torno a la universidad porque no se puede ser perfecto de hecho nadie se lo esperaba no entonces pero si la universidad tal vez presentó en algún momento ciertos problemas con las plataformas al principio ahora ya esos problemas se han disminuido bastante porque es imposible no errar en el momento que haces una transición de presencial a virtual todas las carreras incluso esas carreras que obviamente necesitan prácticas como el caso de las carreras de salud e ingeniería que es antipedagógico pues recibir alguna ciertos componentes virtuales no pero aún así trató de hacerse el mayor logro en que esas clases o los contenidos que se dicten pues tengan relevancia en torno a las clases igual nosotros sabemos que hay un gran porcentaje de compañeros que hemos levantado algunas encuestas que sienten ese vacío y que lo más probable sea exista ese vacío en el transcurso incluso ya cuando se profesionalice pero ya todo depende del estudiante en poderse capacitar externamente o internamente dentro de la universidad y hacer ese punto extra para llenar esos vacíos que lastimosamente la pandemia nos ha dejado bueno tenemos un nuevo año recién empezadito pero hay algo particular en este año hay está participando en el rectorado de la universidad este cómo está el clima político por sobre todo te pregunto porque somos amigos hasta cuando hay justamente un proceso electoral y somos panas y nos saludamos entre todos pero cuando ya aparece la temporada este política en todas sus formas pues comenzamos a saber que el que estaba a nuestro lado casi como que no nos quería no cómo está justamente esa parte y luego empezamos a ver qué candidatos tenemos como opción este en maraví bueno realmente se ha dado un tema fuerte no se ha llevado hasta los medios de comunicación y de manera pública ciertas denuncias que carecen de objetividad o cosas existenciales dentro de la universidad han tratado de llevar la mentira la calumnia como un arma y el arma de los hitopases entonces realmente nosotros hemos tratado de manejar ese aspecto hemos recibido ciertas calumnias de las personas dentro de de este proceso pero lastimosamente por ese mismo clima político se está convirtiendo en un poco pesado incluso la idea de tener esta entrevista es llamar a la conciencia de los otros candidatos y darse cuenta que lo único que se hace con desprestigiar a las otras personas es que la lig política no sea con respeto y eso es lo que tratamos de evitar realmente se ha vuelto un poco pesado en buena hora ya se están cerrando pues los tiempos y la elección la vamos a tener el 18 de febrero en la matriz de puerto viejo donde invitamos a todos los compañeros obviamente del carmen de la zona norte en general que también son estudiantes de nuestra universidad pues que también puedan participar dentro de esta liga electoral y que vivan esta fiesta democrática cuántos participantes hay al rectorado uno dos tres al principio habían tres candidatos en este caso pues ya cerrándose un poco hay dos candidatos inscritos y se espera que haya uno más lo más probable es que las elecciones el 18 de febrero sean con tres candidatos nosotros como movimiento estudiantil nos hemos pronunciado a favor de una candidatura que es la candidatura del doctor santiago quirós el ex director del instituto de porado porque vimos no sólo por pasionismo sino porque vimos en él la persona que puede llevar las riendas de la universidad porque tiene un currículum bastante importante y aparte las gestiones que ha realizado tanto a nivel personal como profesional nos deja un gran un gran una gran satisfacción en el momento de que se lleven las elecciones para nosotros ha sido un tema del trabajo con él bastante importante porque hemos podido con los estudiantes mismos llevar una propuesta y consolidar una propuesta una de las cosas que te puedo decir en infidencia es que nosotros desde mayo hasta acá hemos tratado de reunirnos con los estudiantes con un aforo limitado pero escucharlos y que ellos mismos no digan qué es la necesidad que han tenido en el transcurso de su carrera y cómo proyectan a la universidad en un cierto tiempo y la única persona que nos permitió hacer eso con los estudiantes ha sido el doctor santiago porque los otros candidatos siendo muy respetuosos en todo este tema de la política del tema de las candidaturas los otros candidatos te imponen una propuesta le dicen al estudiante lo que necesitas pero nosotros hemos tratado de cambiar ese aspecto hemos escuchado a los estudiantes para sí mismos construir una propuesta que hoy es pública una propuesta que trata del tema de mejorar la infraestructura universitaria tanto en temas digitales como como físicos manejar e incentivar y mejorar las becas de nuestra universidad mejorar nuestros servicios académicos como es el centro de salud que tenemos que es bienestar estudiantil dentro de la UTM mejorar ese servicio médico que es tan necesario para nuestros compañeros de esa forma nosotros hemos tratado que los estudiantes mismos se pronuncien ante esa necesidad y hoy está plasmada y eso es lo importante que hemos construido una una propuesta con los estudiantes y es por eso que como movimiento estudiantil ya cerrándonos a pocos semanas de las elecciones nosotros no hemos pronunciado a favor del doctor santiago de manera incondicional en torno a esta ley electoral porque sabemos que va a llevar las riendas de la universidad de la mejor forma bueno estimado roberto estaremos pendiente nosotros de si llega la realidad pues de este nuevo rectorado estaremos pendiente también para poder entrevistarnos con él y poder comentar un poquito sobre las proyecciones que él tendría para la universidad que por lo menos ahora pues según lo que nos manifiestas hay muchas por realizar porque uno quiere hacer muchas cosas pero cuando llega hay muchas cosas que hay que reajustar entonces aquello sería bueno este que nos des la oportunidad en su momento para poder dialogar con este personaje no claro que sí esperemos que en estos próximos días pueda darse un espacio o en el momento que se pueda ya esté en la silla de Pablo Emilio Macías en el sillón de Pablo Emilio Macías también pueda participar de Ciudad al Día realmente me quedo satisfecho con con la entrevista agradecer más que nada y también aprovechar el espacio para un poco utilizar el derecho a la réplica ya que hemos sido producto ahora último de ataques directamente a nosotros y queremos aprovechar este espacio justamente para decirle a la persona que nos ha dado esos ataques directos que si esa persona no nos nombraba téngalo por seguro que nosotros ni nos interesaba que realizaba con su campaña pero en vista de que nos ha nombrado lastimosamente como estudiantes tenemos que defendernos yo como representante estudiantil tengo que defender a mis estudiantes ha insultado incluso la inteligencia de los estudiantes porque está diciendo que se le está exigiendo tanto a los docentes como a los estudiantes que voten por un cierto candidato cuando es insultar la inteligencia del de todo el conglomerado de la universidad que puede tener todo la toda la libertad de elegir en buena hora pues las voluntades se acercan más y ya estamos a pocos días de culminar esta ley electoral que estamos seguros por los sondeos no por pasionismo sino por los sondeos que se han hecho el doctor Santiago va a ser el próximo rector sin necesidad de caer en el triunfalismo sino más bien de ya dedicar un punto clave a la gestión del 2022 y 2027 en temas de la universidad muchas gracias por el espacio creador muy bien ha estado con nosotros el presidente de la fewe de la utm acá en manaví para quienes nos ven otro país a nivel ecuador este hay elecciones para este mes de febrero se plantean tres propuestas según lo que entendimos hasta el final de este proceso pero hay una opción que es más clave para poder desarrollar más viables las votaciones salvamos a la comunidad de la manga del cura parroquial paraíso la 14 parroquial santa maría sectores a la años a la abramadora que a través de cable paraíso nos han estado viendo también en esta entrevista muchas gracias un buen día y seguimos conectados con más información en nuestras plataformas youtube es la plataforma de reproducción multimedia más buscada del mundo y nosotros estamos ahí búscanos como ciudad al día revisa nuestros reportajes documentales historias entrevistas especiales ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento y Gracias por ver el video.